Henry Rumiche se ha vuelto un bombero y nos lo cuenta directamente con el traje todo rojo. Henry, venido. Henry, vamos contigo. Compañeros, ¿cómo están? Muy buen día. Efectivamente, vemos aquí también al futuro de los bomberos porque pues están recibiendo estos minibomberos, los diversos módulos para que aprendan los pasos básicos, obviamente. En este módulo es justamente de reanimación cardiopulmonar. Estoy con el capitán Giuseppe Bautone, ¿verdad? El primer jefe de la compañía de Jesús María 202, que obviamente nos va a explicar y nos da la bienvenida también a estos diversos talleres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Antes que nada, gracias por el espacio. Este es nuestro séptimo curso de minibomberitos que estamos realizando como compañía, que tiene como objetivo enseñar lo que es la prevención hacia los niños, hacia el futuro de nuestra comunidad y a nuestro país, ¿no? Aquí tenemos, por ejemplo, un módulo de inmovilización donde les enseñamos a los niños qué poder hacer, qué no, ¿no? ¿Pequeños desde qué edad ingresan? Entran desde los 5 años hasta los 16 años. Este es el módulo de inmovilización, ¿verdad? Así es. Es un trabajo de inmovilización. Han habido emergencias donde nosotros hemos llegado a nuestro distrito y hemos encontrado ya minibomberitos asegurando la escena, evitando de que mueran al paciente. Entonces, de una u otra manera van sumando a este trabajo de la prevención. Y aquí, obviamente, también preparamos a la parte del vendaje, las personas heridas que necesitan esto. También hay personas y, obviamente, ya estamos educando a estos niños para que también sepan esta acción. Así es. Es básicamente un módulo de primeros auxilios, un módulo donde les enseñamos a hacer vendajes en cualquier tipo de heridas o accidentes que puedan pasar, que puedan ellos también ayudarnos. No solamente ellos, también les pueden enseñar a sus padres a realizar ese tipo de actividades. Ahora, ¿niños de qué edad? Desde los cinco años hasta los dieciséis años. Cinco años. Ahora, no solamente están, obviamente, los niños y adolescentes, sino también los padres. Los padres también pueden aprender. Así es. Este año hemos abierto la primera escuela o la primera brigada de padres que tenemos en la compañía. Les enseñamos básicamente las mismas actividades. Son los padres brigadistas, padres que quieren prepararse, que quieren saber un poco más y contribuir a nuestra sociedad, ¿no? En este caso estamos haciendo lo que es trabajo de inmovilización. Ok, vamos entonces a hacer la invitación justamente para padres y niños, porque, pues, obviamente está dedicado a esto. Estamos en Jesús María. ¿Dónde pueden recibir informes? Bueno, tenemos nuestras redes sociales en el Instagram de la compañía de bomberos de Jesús María número doscientos dos. Ahí pueden escribirnos, van a tener información. Tenemos todavía unos cuantos cupos vacantes para el... Hasta este último domingo, ¿verdad? Hasta este domingo, claro. Termina el cinco de marzo. Tenemos algunos vacantes todavía para el curso de minibombritos. Y tenemos aún bastantes vacantes para la primera escuela de padres brigadistas. Ahí tienen entonces la invitación. Hay que también estar justamente con el futuro de las compañías, nuestros bomberos, que ya se están educando desde muy corta edad. Compañeros. Muy bien, Henry. Entonces, ahí estamos con los bomberos. Pero, pero, tenemos que regresar a los estudios centrales, porque en breve, ¿qué es lo que se viene? Suéltame esa música. Pero, 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 pero.